Yo lo que le voy a decir a Bruselas, además vamos a tener una reunión con el comisario europeo la semana que viene y por tanto vamos a hablar con la institución europea como hemos hablado siempre con normalidad y tranquilidad. Y además le vamos a pedir, en este caso, al comisario de Medio Ambiente y a la Comisión Europea que nos traslade de los 25 folios de este proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento de Andalucía, que es un proyecto y por tanto es susceptible de modificaciones y cambios, le vamos a pedir exactamente lo que no está de acuerdo, para que nos traslade cuáles son los puntos en los que no están de acuerdo y podamos estudiarlo y modificarlo. Nosotros somos un gobierno de diálogo. Pena que el Gobierno de la Nación no haya querido nunca, como ha manifestado la propia ministra, sentarse en torno a una mesa para hablar de un problema, porque el problema existe, podemos mirar para otro lado, pero el problema existe y es una realidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es dar soluciones. Nosotros hemos puesto una propuesta encima de la mesa. ¿Cuál es la alternativa a esa propuesta? En el momento que nos presenta una alternativa, pues la estudiamos. Primero, no hablamos de agua. Aquí no se puede tocar el agua de su suelo, además la ley lo garantiza. Estamos hablando de reordenación de un territorio que está en una situación de legalidad y por tanto tiene atrapada en un limbo a una serie de familias y trabajadores. Y nosotros lo que buscamos es que hemos propuesto una alternativa. Estamos dispuestos a escuchar las propuestas que nos hace, evidentemente, la Comisión Europea, como no puede ser de otra manera, y estamos dispuestos a escuchar también las propuestas del Gobierno de España.